Lo bueno de este programa es que siempre nos podemos sorprender conociendo a gente distinta, nueva, a la nueva generación que posiblemente en algún futuro no muy lejano puedan ser los artistas que vos elijas. Es por eso que arrancamos este bloquecito con Barbie Campos, un talento salteño que vale la pena que conozcas. Bueno, mi sueño es cantar y que la gente escuche lo que hago que le guste y que vaya a un concierto a verme a mí cantar. Me encantaría que ese sea mi sueño y que se cumpla. O sea, es mi sueño y me encantaría que se cumpla. Si tú te vas, me volveré a enamorar, me volveré a desarmar. Una vez más, si tú te vas. Bueno, yo soy Bárbara Campos, hago cantos de los nueve y para mí la música es todo porque me encanta, me puedo expresar en todos los sentidos y me encantaría dedicarme a eso en un futuro. Cuando una vez escuché a una cantante y me encantaban las canciones, dije no, esto es lo mismo. O sea, yo quiero ser como ella, tener la fama que tiene ella y poder cantar como ella. O sea, me di cuenta que gracias a ella. La Laura Pausini, no sé si la conocen. Habla de un amor, digamos, como que se fue y ella quisiera que vuelva, pero no da la cosa como para que vuelva. Pero era chiquita, en realidad no lo interpreté por ese lado, sino más que por extraer a mi familia, porque yo vivía en Italia en este momento. Entonces lo vi por otro lado. Tanto me empujas que me haces caer Si tú te vas Me volveré a enamorar Me volveré a desarmar Una vez más Si tú te vas Ahí pierdo el sentido Muero, muero de frío No puedo más Si tú te vas Si tú, tú Si tú te vas Bueno, yo ahora hago covers Canto más que nada pop, música lenta Y más que nada me identifica la música en inglés Es como que me siento más conmigo misma Me encantan las letras en inglés O sea, les siento más significado, digamos, a la música en inglés Por ejemplo, una de Rihanna Que bueno, estoy tocando mucho ahora Que es Love in the Brain Que es un amor obsesionado, digamos Como que se trata mal Pero se quiere mucho a la vez Y me siento muy identificada Con la cantante y con esa canción sobre todo Y me siento mucho a la música en inglés Está muy bueno porque tenés que pensar en lo que estaba pensando la cantante En el momento que escribió la canción Podés también tomarlo por otro lado Y tomarlo como otra situación Pero está buenísimo Porque te pones en la piel del otro Y lo haces parte de vos Es como que lo que ella sufrió O lo está sufriendo también Depende de que trate la canción Sí, me encantaría De hecho, compuse canciones que todavía no les hice ninguna melodía Pero me encantaría, sí Ahora lo veo complicado porque es difícil ese rubro Pero me encantaría poder que la gente me conozca por lo que hago Si yo a cumplir mi sueño creo que estaría súper agradecida Más que nada por la gente que me apoyó Para llegar ahí Y por la gente que está del otro lado Así que sería un sueño increíble para mí cumplir Yo creo que mostrándole a la gente lo que yo hago Con mi música y que a la gente le guste Sería un sueño, digamos Poder lograrlo No matter what I do I'm no good without you And I can't get in the night Lost below for the rain No matter what I do To Addintor do Bye 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 lol